¡Suscríbete! 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 Ven a mi casa, pero si se me pido de mi No puedo con la mente No hace la suya y no va O no voy a hacer esa casa No hace la ventura de volar Los malditos oscuros Es una vida de la gente Vamos a hablar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.